Hola, buenos días. ¿Estamos bien? ¿Quieren partir? Tengo un poquito de rato, yo igual hablo rápido, entonces ustedes si es que no me entienden, o algo lo dije muy rápido, el concepto lo pasé muy rápido, ustedes me detienen, levantan la mano para repetir. Bueno, como dijo Angélica, mi nombre es Sofía Astorga, yo soy psicóloga con magisteria en Psicología y la Salud, ya llevo más de dos años trabajando en temas de salud y migración y los últimos años me he dedicado a el tema específicamente de salud mental de migrantes, pero hoy día les voy a hablar de los migrantes en general, entiendo que venía una inquietud de ustedes saber un poco más del tema y querían saber más o menos el impacto de la migración en el sistema de salud, bueno, mi idea hoy día es proponerles que vayamos un poco más atrás y entendamos primero qué es el concepto de migración, estos son los contenidos, entonces, qué es el concepto de migración y migración internacional, cómo está la población migrante acá, cómo son, quiénes son, etcétera, cómo está la salud de la población migrante en Chile y por último, hablar un poco del encuentro intercultural, que también es algo que a ustedes les concierne. Entonces, para hablar un poquito del concepto de migración internacional, hay muchas organizaciones que han buscado definir el concepto, es distinto el concepto de migrante internacional que de inmigrante, porque el migrante puede ser una persona que está migrando dentro del mismo país o de afuera. El migrante internacional se refiere específicamente a la gente que emigra o inmigra desde el extranjero y eso significa que, o sea, migración es un flujo de personas en donde la persona busca asentarse en un país distinto al cual residía normalmente o su país de origen, etcétera. Y esto por un periodo de tiempo determinado o prolongado. Lo importante de este concepto es, como les decía, que cruza fronteras, es decir, cruza un país a otro. Eso le diferencia a un migrante interno. Y es importante distinguirlo del concepto de extranjero o lo que sería como turista, es que el migrante internacional busca asentarse y iniciar una actividad económica, trabajar, hacer comercio, etcétera, dentro del país que lo está acogiendo. Bueno, no sé si todos conocen el concepto de determinantes sociales de la salud. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, para explicarlo un poco. Los determinantes sociales de salud son las circunstancias en que la persona está inserta, en donde vive, crece, desarrolla, que determinan su salud. Es decir, desde la política, la economía, la cultura, etcétera, de su país y del mundo entero. Y en ese sentido tiene distintos niveles. Ya nivel, por ejemplo, macro, que sería el país, un nivel más como meso, que sería, por ejemplo, el lugar donde trabaja, o la comuna donde vive, y así, como un río. Se dice río a río, río abajo, entonces hay determinantes que son más cercanos a uno. Por ejemplo, los genes, o sea, no, los genes no son sociales, pero por ejemplo, no sé, la familia donde nací, etcétera. En ese sentido, la migración internacional es un determinante social de la salud que ha sido reconocido tanto en Chile como en el mundo. Y eso porque las condiciones que erran en el proceso migratorio, todo este proceso que implica tomar la decisión de salir de su país, viajar y después llegar al otro país, todo ese proceso expone al migrante a una serie de factores que pueden generar riesgo para su salud. Y en ese sentido, les quiero hablar un poco del proceso migratorio. Mucha gente cree que el migrar es simplemente tomarse un avión y llegar a otro país. Pero no es eso. Desde el momento en que la persona toma la decisión de irse, que es, no se nota mucho, pero quizá le decís ir de migrar, que implica prepararse económicamente, emocionalmente, materialmente, vender sus casas o arrendar sus casas, sus autos, si es que tiene, etcétera. Después viajar, después cruzar una frontera. Aquí hay un paso súper importante porque dentro de decir emigrar y cruzar la frontera está todo el tema que es el viaje. Es muy distinto una persona que viaja en avión a una persona que viaja en bus. Por ejemplo, desde Venezuela, un viaje en avión debe ser 3 horas, 4 horas, no sé. 4 horas, por ejemplo. 5 horas ya máximo. En bus puede alcanzar los 10 días. Y eso, imagínense, viajar con hijos, con adultos mayores que están llegando también a Chile. Entonces, bueno, este modelo se complejiza cuando vemos que en cada una de las etapas hay factores que influyen en la migración y eso puede estar impactando la salud. Por ejemplo, también, la forma en que cruza dentro del aeropuerto es también, en las fronteras mismas, es la PDI la que decide finalmente quiénes entran y quién no. Y a veces tienen, toman decisión arbitraria respecto a quiénes entran. Por ejemplo, yo he escuchado casos, porque yo he trabajado con migrantes, donde llegan por avión y en ese sentido, como viajaron en avión, tienen mejor situación socioeconómica y tienen más posibilidades de entrar. He escuchado a gente que sin visa ha entrado a Chile, sin pasaporte ha entrado a Chile con el pasaporte de encío. En cambio, cuando viajan por tierra, les ponen mucha más traba. Y también hay más estigmas. También la llegada misma. ¿Quién los recibe? ¿Vienen sin familiares? ¿Vienen con familiares? ¿Tienen gente acá que los reciba? ¿Amigos? O nadie, sin redes. Muchos llegan aquí sin redes y aquí mismo hacen sus redes. También ahí es muy distinto. Asentarse. Bueno, ahí en esta etapa hay tres opciones. Retornar al país de origen. Darse cuenta que quizá era mejor volver. Y hay también que implica el retorno, que implica volver a la familia, mostrarse cómo no lo logré, etc. Todo eso también tiene un impacto emocional en la persona. También, bueno, migrar a otro lugar. Hay países que son como de tránsito. Por ejemplo, hay gente que sale a Venezuela, se queda un tiempo en Colombia y después sigue para otros países. Y finalmente, como les decía, asentarse. que ahí ya se enfrenta con una serie de barreras también a la hora de solicitar la visa, buscar trabajo, acceder a salud. Si bien actualmente el acceso es un poco más fácil que antes del 2016, pero aún así muchas trabas, como les voy a mostrar después. El DEM. Pero si comparamos con el crecimiento de la población chilena, ya se ven menos, pero no es tanto. Esta es la población chilena y esta es la población migrante. Este es el mismo gráfico que vimos antes, pero ya comparado con la población chilena. Es decir, si bien la población migrante ha aumentado, no es tanto comparado con el crecimiento de la población chilena. Entonces también ahí muestra y rompe uno de los mitos que uno realmente cree que nos están invadiendo. Están llegando así a oleadas de migrantes y nos van a invadir. Han aumentado, pero nosotros también hemos aumentado. Entonces es parte del crecimiento. Y en ese sentido, en Chile hay datos del censo, hoy día un poco más. Hoy día alcanza como el 6,6% de los migrantes, más o menos. Pero igual sigue siendo menos que los países de la OCTE. De la OCTE es como el 14% en promedio de migrantes por país. En ese sentido, siguen siendo más mujeres que hombres, pero se ha visto en los últimos años que ha aumentado también la población masculina. Por ejemplo, en la población centroamericana, antiguamente la población que llegaba más era peruana y boliviana y eran mujeres. Actualmente, hasta llegando a alta población centroamericana que son hombres. Y lo interesante es ver que, bueno, Perú sigue siendo el principal país de migrantes que llegan, pero hay dos países que han sobrepasado, por ejemplo, Bolivia, que también era un país histórico, que son Colombia y Venezuela. Bueno, y otros países también, Bolivia, Haití, Ecuador, que también están dentro de la lista, pero esos serían los tres primeros. Esto no está la media fea, pero es para mostrarles más que nada esto es la comparación por regiones. Así que ustedes pueden ver su región si es que se ve bien. Y lo que hace aquí es, bueno, es este el porcentaje, este es el porcentaje migrante, no, esto es el total migrante y el total de la población residente. Y aquí vemos el porcentaje de inmigrantes en comparación con la población y esto en comparación con la población total de inmigrantes. Y aquí se ve horrible, pero les quiero mostrar dos datos. El primero es Tarapacá, que es la región que tiene mayor proporción de inmigrantes en comparación con la población local. es decir, si bien no hay un porcentaje de acá, es lo que compara la población migrante con la población total de la región. Y la región metropolitana, aquí es el metropolitano, que es el total de inmigrantes en comparación con el total de inmigrantes de todo el país, que alcanza, es como 65,2%. Es decir, en la región metropolitana se concentra en la mayor cantidad de inmigrantes. Y dentro de esa, la comuna de Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central, son las que más tienen. Y a nivel nacional, Tarapacá, la región que concentra mayor inmigrantes por habitante de la región. ¿Se entendió? Sí. Que no se nota mucho, pero... En ese sentido, les traje hartos datos de cómo están los migrantes, etcétera, pero es importante que se queden con esta idea para todos los datos que les voy a entregar. Que hay variaciones que los promedios esconden. Si bien les dije que hay mayor población femenina o de Perú, etcétera, también les dije que está llegando mucha población masculina, mucha población de Centroamérica y también está llegando poblaciones de, por ejemplo, menores de edad y adultos mayores que no se están viendo, por ejemplo, en estos números. En ese sentido, son poblaciones que están siendo un poco invisibilizadas ante las políticas actuales. Y por lo tanto, yo les decía ya, es una población altamente heterogénea. Así que uno dice los migrantes. En los migrantes hay una cantidad de países y culturas también. Dentro de los países también hay distintas culturas. Entonces, es muy complejo caracterizar a esta población. Entonces, es importante que estos datos igual lo vean con los ojos críticos. son promedios, pero estos promedios esconden ciertas realidades. Por lo tanto, mi pregunta es ¿el perfil migratorio o los perfiles de los migrantes en Chile? Ahí vamos a ir viendo. Ya. Para hablar un poco antes de pasar a salud, les quise traer datos de la caracterización socioeconómica de esta población. Este gráfico no se nota mucho, pero es una comparación entre la población chilena y la inmigrante. Estos son datos de la CACEN de los años, me parece que 2006, 9, 2011 y 2013. Y lo que hace más que nada es esta idea. La idea de este gráfico es que vean que la desigualdad económica entre los migrantes y entre los chilenos es más acentuada en los migrantes. Es decir, la desigualdad económica está más acentuada en la población migrante. Tenemos migrantes que tienen alto ingreso económico y después se pasa el tiro a los de bajo ingreso económico. Y eso también se ve en los porcentajes de la pobreza multidimensional. Por si no conocen el concepto de pobreza multidimensional, es un concepto que se implementó, me parece que en el 2015 se implementó, en donde amplía el concepto de pobreza no solamente ingreso económico, sino que también incluye acceso a transporte, educación, salud, etc. Es un concepto mucho más amplio. Entonces, no solamente usted tiene plata o no, sino que usted tiene plata y acceso a estos recursos. en ese sentido vemos que la diferencia entre la población migrante y la población chilena es de más o menos 4%. Quizá diría que no es tanto, pero ya empieza a dar cuenta de una realidad. Y un par de datos más, pero me quiero concentrar aquí en hacinamiento. Estos son datos de hacinamiento crítico. El hacinamiento crítico es si la persona vive con 5 personas o más dentro del mismo dormitorio. Entonces, uno cuenta cuántos dormitorios hay en la casa, cuántas personas hay y de acuerdo a eso se saca este índice, el índice de hacinamiento. El índice de hacinamiento en la población migrante adulto alcanza el 5,8%. El chileno es de solo el 0,7%. Y eso solamente está volando el crítico. El hacinamiento medio es vivir entre 2,5 y 4,9 personas dentro de la misma habitación. Entonces, hay todo un porcentaje que no se está considerando y aquí solamente estamos viendo el hacinamiento crítico. Y en ese sentido no se nota mucho porque hay fotos de alguna de las realidades que hay de los migrantes. O sea, aquí vemos que también todo el tema de la privacidad que implica el hacinamiento crítico. Desde temas de salud mental, la privacidad, etc. hasta temas de salud. Sabemos que nuestros espacios que están cerrados, con poca ventilación, humedad, son un ambiente perfecto para que se desarrolle por ejemplo el TBC. Y no solo eso también, sino que la privacidad entre hombre y mujer. Claro. La nota, por lo menos, está acá. Disculpa que te interesa. Sí, no, dale. Pero es igual a, uno lo conversa con el resto de personas que ve que están haitianos, viven en una casa chiquitita y uno ve salir uno, ve salir otro, ve salir otro. Entonces, ¿cómo viven ahí en una casa tan chica nueve personas, ocho personas y hombres y mujeres? Claro. Entonces, la privacidad de uno como mujer, igual esto está que uno anda ahí en la calle, pero acá es crítico como hay que decir. Claro, como tú decís, la privacidad y en el sentido el riesgo que también hay. Se ha escuchado estos casos, por ejemplo, de abuso a menores en estas situaciones de hacinamiento. Entonces, un tema súper complejo que no solamente se puede mirar de salud, sino que también es un tema social. O no solamente se puede mirar desde social, sino que también implica salud y salud mental. ¿Como tú decís? ¿Como el tema de tiempo? ¿Cómo va a pasar? ¿Y estos últimos datos antes de pasar a salud? Estos son datos para la caracterización social, más que nada, bueno, los migrantes participan menos en organizaciones sociales que los chilenos, perciben mayor discriminación y esto es primero por cualquier tipo de discriminación y especialmente por ser extranjero. Es decir, ellos solamente por ser extranjero han sido discriminados. Han sido discriminados en la calle principalmente y en sus trabajos. O al buscar trabajo. Y en ese sentido, un poco más de información cualitativa que nos tocó levantar a nosotros es respecto al trabajo. El trabajo en temas de, para que entiendan un poquito, cuando la persona llega al país y empieza a tramitar su visa, se supone que no debería trabajar. Pero igual, si es que una persona está acá, no puede subsistir solamente su ahorro. Entonces, muchos acceden a trabajos informales y eso implica inseguridad, inseguridad laboral. Yo creo que muchos, no sé, por ejemplo, en temas de construcción, no ocupar los zapatos adecuados, los lentes adecuados, el gorro, el casco adecuado o también la cocina, no ocupar el implemento adecuado para no quemarse, etcétera. Todo eso tiene un impacto en la persona y está propuesta a tener más accidentes. Y también un tema importante es el trabajo de la crianza. Ahí también, perdón, ahí también, disculpa, que es este. Yo lo que, bien sorprendido, otro día, lo hice llegar al liceo, fui a supervisar a un eléctrico en donde comencé a interrogar y había una chica venezolana que había llegado hace un mes y medio. Entonces yo comencé a interrogar y ella me comenzó a responder todas las preguntas, pero con un vocabulario que yo quedé impactada. Yo dije, ella no es solo cuidadora, pero está contratada como cuidadora. Y después ya en la conversa yo le dije, ¿qué estudiaste tú? Me dice, yo soy doctora, estudié medicina. Y yo le dije, pero te estás perdiendo. Y me dice, sí, pero tengo que reconocer mi título que sale más de dos millones y medio en donde tengo que pagar una parte en junio y otra parte en diciembre. Entonces estoy juntando dinero para hacer eso. Sí, porque su vocabulario era, pero, o sea, maravilloso. Yo para mí fue maravilloso porque yo tenía unos términos impresionantes que yo le dije, sí, te estás perdiendo. Y ahí uno también le dice a la chica, tienes que aprovechar esta distancia. O sea, ella les puede enseñar mucho en un hogar y ella está como cuidadora igual que ustedes. Pero ella tiene muchos conocimientos. Entonces, eso también para uno es grato y es imprita. Se tuvo que venir de un país, obviamente, de estar pasando una situación no grata, pero ella dio todo para trabajar en una parte donde se sentía muy cómoda y se reía. bueno, uno igual piensa disfrutar la parte que están pasando, pero ella acá disfrutaba, se reía con la niña, conversaba conmigo, entonces fue muy grato ese momento. Sí, como lo que tú decís, gracias por compartirlo. El tema también como para la autoestima de uno, trabajar en algo que no estudiaste, en algo que no podían considerar como de otro nivel, pero claro, ellos también vienen con la idea de vamos a trabajar lo que sea y en ese sentido también se exponen a riesgo. Muchas gracias por el conto. Y también, volviendo al tema de la crianza, también hemos pasado a ver que muchos padres que están recién llegados, ¿dónde dejan los hijos? Muchos los dejan encerrados en las casas. Por seguridad, los dejan con llave y se van a trabajar. Y claro, como uno pensaría que ellos están pensando en el hijo por seguridad, también para nosotros es impactante, porque ¿quién dejaría al hijo encerrado todo el día en la casa? Es peligroso, le puede pasar cualquier cosa, etc. Pero las herramientas que tienen ellas alcanzan en ese momento. No tienen plata mucho para pagar a una persona para que los cuide. Tampoco hay muchas organizaciones que acojan a estos niños. Hay, pero también pasa que los migrantes no saben dónde buscar. Como no está ahí fácilmente la información, también dónde busco. Entonces, todo este tema es para mostrar un poco que el tema de la salud es importante. Pero ¿qué nos lleva finalmente a cómo están los migrantes hoy día? Son todos estos temas sociales, estos determinantes sociales de la salud. Entonces, bueno, este es el modelo clásico del que les comentaba. El de los determinantes sociales va a ser un recuento rapidito. Entonces, están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces, aquí están las condiciones de vida y trabajo, el desempleo, agua incluso, vivienda, educación, ambiente laboral, etc. Después, redes sociales y comunitarias, cómo me manejo yo entre mis colegas y también cómo me manejo dentro de mi comunidad, estilos de vida y ya finalmente la edad y el sexo y otros factores que ya son más biológicos. Entonces, vemos que todos estos factores finalmente influyen en cómo están las células personas. Y esto es un poco más para hablar del modelo, pero ya enfocado en los migrantes. Entonces, están los factores estructurales, como vimos, que es la primera capa principal, ya que no se lee mucho, pero el idea es mostrando que dentro de cada uno de estos factores hay elementos que influyen en la salud de los migrantes específicamente. En ese sentido, hablar un poco de la salud de la población migrante en general en el mundo. Estos son datos de la OMS. Aquí están las citas, pero no se notan mucho. Bueno, en general, como los principales problemas de salud a los que asisten los migrantes a los servicios de salud, lesión accidentales, quemadura, hipotermia, que son mucho relacionados, por ejemplo, al tema laboral, a los riesgos que se enfrentan, accidentes cardiovasculares, complicaciones del embarazo y parto. Claro, muchos llegan después con los embarazos avanzados a atenderse al centro de salud, por qué no conocen, por qué no saben, etc. También hay muchos problemas que están relacionados a todo este proceso migratorio y el movimiento geográfico. Por ejemplo, moverse un país a otro, o no tener acceso a agua, no tener acceso a agua potable, o agua que no les caiga mal para el estómago. Muchos llegan también aquí con problemas estomacales. También se ha visto que la falta de higiene, porque, por ejemplo, viajar día a día, en qué modo está ahí a duchar, cómo sabés que tenía acceso a ducha, etc. Entonces vemos que la falta de higiene puede provocar infecciones cutáneas. El tema de las mujeres migrantes también es súper importante de estudiar, ya que las mujeres migrantes específicamente se enfrentan a dificultades que son relacionadas específicamente a su género. No solamente relacionadas al embarazo y al parto, como se menciona ahí, pero también temas de sexualidad y reproductividad. Y también muchas están expuestas a situaciones de violación o agresión sexual. Yo sé que hay como iniciativas, pero también muchas de las iniciativas son locales, de fundación específica o de grupos específicos que intentan abordar la temática, pero no hay como una política nacional que preocupa el tema. ¿No se ha hablado de ese tema como política nacional? Se ha hablado, pero todavía no ha llegado nada concreto, porque también también depende del discurso político que se tenga y cómo se hace, porque también podría ser, como tú decís, esto es un tema social o un tema de salud pública como impuesto. ¿No se ha hablado de un tema? Hay personas que están intentando mostrar cómo homologar las vacunas de cada país comparado con Chile, entonces saber cuándo hay que vacunar al niño o qué vacunas sí tuvo y qué vacunas no tuvo de acuerdo al sistema salud de su país. Pero también todavía son iniciativas locales, entiendo que hay algunas municipalidades que lo están trabajando, pero falta mucho por que sea como una política y súper importante también. Entonces, ahí en ese sentido hablar un poco de los niños. El tema de los niños es un grupo complejo no solamente por los temas de salud que tienen asociados, sino que también porque es un grupo que está mayoritariamente invisibilizado, que muchas veces no se aborda, que no tienen, la mayoría de las intervenciones son para la población adulta, que tienen también sus necesidades propias, no solamente de salud, sino que también de integración, de cómo llega al colegio, etc. Entonces, esto a nivel nacional, internacional, y aquí un poco a nivel nacional, no, esto está ahí internacional, lo va a pasar un poco más rápido, pero son recomendaciones de salud pública en relación a lo que tú decías. Por ejemplo, no se recomienda que se realicen chequeos obligatorios porque eso lo que hace más que nada es discriminar. No está comprobado de que sirva. Es decir, a la entrada de los países no está comprobado de que sirva hacerle chequeo obligatorio a todos los migrantes. Es poco costo efectivo. Pero se recomienda ofrecer controles de salud que sean libres y que la persona, generalmente los migrantes sí quieren acceder a salud. Algunos que lo dejan como última opción, pero hay otras personas que igual quieren hacerse los controles. Es una necesidad que hemos observado en la población, hacerse controles de salud. Y aquí hay otras recomendaciones. Igual, Ángela, ya tiene una presentación por si después se la quieren pedir. ¿Por temas de tiempo? Yo se la he olvidado. Ya. Y a hablar un poco de la población migrante en Chile, en general, los migrantes están más sanos que la población local. En general. Vemos que están en tratamiento médico los últimos 12 meses, los migrantes están en menos tratamiento médico que los chilenos. O si tienen alguna condición permanente o de largo plazo, los migrantes tienen menos. Y en general, los migrantes reportan mejor salud que la población local. Sin embargo, esto se puede ver a un concepto que se llama El efecto del migrante sano. El cual propone que en promedio la población migrante reporta mejor el resultado en salud que la población local. Es decir, esto se puede perder por diferentes factores. Entre los más conocidos es como, por ejemplo, la selección natural. Migran las personas que están sanas, que no tienen que estar constantemente con remedio o en tratamiento. Entonces, esa población es la que migra. O también puede ser que, como les decía, hay población que decide no llegar al centro de salud por temas de que priorizo mejor buscar trabajo, traer a mi familia, etcétera, y luego el tema es salud. Entonces, no están accediendo a salud. Sin embargo, hay un gráfico, pero no lo traje, pero el efecto del migrante sano desaparece al certificar por el nivel socioeconómico. Eso significa que cuando separamos por el nivel socioeconómico y vemos el efecto del migrante sano por el nivel socioeconómico bajo, medio y alto, vemos que el efecto del migrante sano solamente se mantiene en el nivel socioeconómico alto. En ese sentido, vemos que el estado socioeconómico bajo y medio sigue siendo peor la salud de los migrantes que la población local. Entonces, ahí volvemos al tema de los determinados sociales de la salud y que el tema del nivel socioeconómico afecta directamente a la salud. Y esto ha sido estudiado también en Chile. No son solamente datos internacionales, también en Chile. Y aquí, ya, se ve pésimo, pero son como un poco de datos de las condiciones médicas por las que he consultado, o sea, por las que he recibido tratamiento a la persona en los últimos 12 meses, comparando con la población chilena con la población migrante, pero son datos como interesantes de ver. Y el que a mí me gusta ver, quizá por mi carrera, que es psicología, es el de salud mental, que esta es depresión, y vemos que los migrantes tienen mayor porcentaje de depresión, si bien es poquita, poquito mayor, igual es un tema que está, hoy en día, que se está empezando a estudiar, pero que todavía está en pañales. Y acá un poco quiero hablarles de las brechas en salud. No tener previsión en salud, no tener FONASA, ISAPRE, o la otra, es una barrera para acceder al sistema de salud chileno. Aquí en Chile es la principal barrera para acceder. Y en ese sentido, vemos que sin previsión en salud, estos son datos de la CACEN del 2015, vemos que la población migrante es del 15,7% versus el 2,7% de la población chilena. Es decir, hay mayor proporción de migrantes que no tienen previsión en salud y que por lo tanto no están accediendo a salud o si están accediendo están pagando como privados. Es decir, carísimo. Y en ese sentido, el porcentaje más preocupante es los niños de 0 a 14 años que es dentro de los migrantes el grupo que menos tiene previsión dentro del grupo de migrantes, pero si comparamos con la población chilena la diferencia es enorme. 26,6% para la población migrante y 1,6% para la población chilena. Es decir, tenemos niños nuevamente que están siendo invisibilizados, que no están accediendo a salud, siendo que ellos tienen acceso a los controles, a las vacunas y que no lo están haciendo. ¿Qué está pasando con estos niños? En ese sentido, bueno, este es un porcentaje distinto al que lo presenté anterior. Esta tasa de no atención ante un problema de salud, es decir, ante el mismo problema de salud fue atendido o no fue atendido por distintas razones y vemos que entre la población migrante y los chilenos es más alta la población migrante. Eso da cuenta de un dato de desigualdad en salud ya derechamente, porque la anterior era más que otro tipo de desigualdad pero esto ya es tema de equidad, equidad en salud. Es decir, hay más migrantes que no están accediendo a salud que la población chilena. Y respecto al ingreso tardío a controles de embarazo, vemos que estos son datos de un CESFAM en Recoleta y vemos que la población de migrantes que está ingresando tardíamente a controles de embarazo es mayor que la población chilena. Y esto lo pasé rapidito pero dentro hay múltiples barreras de acceso, estos son datos internacionales y nacionales y como se une el paraguas este de los determinantes sociales el principal barrera de acceso ya a nivel como decía este paraguas que cubre el resto son las políticas restrictivas. Políticas que restringen el acceso a salud a la población inmigrante. Entonces en ese sentido vemos y está estudiado que restringir el acceso tiene mayor impacto económico en los países que nos restringir el acceso. Eso fue un estudio que se hizo en Alemania y que hace poco saca los resultados. Entonces es mejor abrir el acceso que restringir el acceso. Ya barreras relacionadas al funcionamiento del sistema de salud, horario, localización, muchos están trabajando entonces solamente podrían acceder en la horario de extensión pero es súper limitado la horario de extensión por ejemplo estoy pensando en los EFAM. Conocimientos sobre el sistema de salud, conocimientos que le permitan navegar dónde voy primero, dónde voy después. Muchos llegan a urgencia porque no saben que hay atención primaria. Por ejemplo en Haití no existe el concepto de atención primaria. Ellos van directamente al hospital. Entonces a mí me pasa que acá también van directamente al hospital y ahí los retan. Pero ¿por qué vino para acá si usted tiene solamente un resfriado? Claro, porque la persona no tiene en su concepción el tema de atención primaria, el tema de prevención y promoción. Diferencia de idioma pero no solamente entre español y creol por ejemplo sino que también dentro del español hay diferencia de idioma. Por ejemplo los venezolanos les dicen al PAP citología. Un concepto así que uno dice como no importa mucho pero al momento de la interacción en el box tiene un impacto en la atención y en que el paciente te entienda también. Y el riesgo económico y la situación migratoria. Es decir si el inmigrante está en situación irregular o no eso también afecta. Y también el miedo que tiene el inmigrante de acceder si tiene situación irregular o está regularizando los papeles también le genera a veces un miedo para acceder al sistema porque cree que lo pueden deportar. Entonces ya el último tema cuando quedan como cinco minutos ya no menos hablar un poco del tema que a usted le es preocupada que es el desafío que este encuentro intercultural entre estas dos poblaciones. Entonces tenemos por un lado a los trabajadores de la salud que tienen sus propias concepciones sus propias culturas su propio lenguaje e idioma y por otro lado tenemos la población migrante que también su propio idioma su propio lenguaje su propia forma de expresar su idea y de entender su salud y enfermedad en ese sentido todo el tema cultural respecto a la salud y enfermedad ha sido ampliamente estudiado pero acá en Chile todavía no hemos podido avanzar en eso y en ese sentido no se nota mucho pero acá en el medio el facilitador intercultural que es un personaje que apareció en los últimos años y que la idea es que sea facilitador sin embargo hoy día ocupamos un lugar como de intérprete como de traductor más que de facilitador intercultural y en ese sentido bueno obviamente el migrante tiene el rol de empoderarse en su salud etcétera etcétera pero el trabajador de la salud también tiene un rol importante en esta atención y que es hacer que el sistema de salud sea culturalmente accesible para la población o sea yo entiendo que es súper complejo estar como capacitado en todas las culturas pero al menos entender que me estoy enfrentando me estoy encontrando con otra cultura y en ese sentido tener paciencia y entender que quizá hay cosas que no va a entender la persona o que la persona va a ver de otra manera pero eso no significa que no se está escuchando o que sea tonto también pasa muchas veces que mucha gente cree que los aditianos son tontos porque no están entendiendo pero obviamente si a otro idioma no sé si le ha pasado enfrentarse a otro idioma y sentirse medio tonto porque no se están entendiendo es lo mismo pueden tener muchas herramientas pero la gente cree que son tontos porque no lo están escuchando y eso es una barrera también que impide realizar una buena atención una atención central a los pacientes ya se ve menos pero un poco como los temas que les mencionaba pero ya relacionados al encuentro intercultural buen trato de no discriminación que esto también ha surgido a partir de estudios que hemos realizado no son cosas y ideas que me se surgen a mí sino que son a partir de estudios que hemos realizado con población migrante con autoridad de salud y con trabajadores de la salud entonces muchos migrantes también no quieren atenderse en el sistema porque tienen miedos que se han discriminado o que se han maltratado o que se han deportado educar a los migrantes internacionales ya me imagino que debe ser complejo como ustedes tienen que educar a los pacientes y aparte ahora a los pacientes migrantes es más su desafío pero se los propongo también como un desafío interesante de abordar ¿cómo educa a un paciente migrante? ¿cómo aterrizo mi lenguaje? y para que se pueda entender culturalmente lo que quiero decir y educarlo respecto no solamente a salud sino también al sistema de salud ¿qué hacer a continuación? ¿qué hacer en caso de un resfriado o una lesión? ¿a dónde ir? ¿qué es el SACU? el sistema de salud está repleto de siglas también entonces ya para los chilenos como complejo entenderlo me imagino para los migrantes aún más y ahí sensibilización y educación en los equipos de salud como estamos haciendo acá también y también a usted a sus primos colegas ¿qué mensaje saco acá y qué mensaje después les puedo llevar a mis colegas incluso a mis amigos etcétera? bueno el tema de los facilitadores lingüísticos que es un tema que sigue siendo un desafío ¿cuál es el rol finalmente del facilitador? y que deje de ser un traductor a ser en verdad un facilitador no solamente con la población que no habla español sino que también con las poblaciones que también no hablan español pero que no están entendiendo cómo funciona el sistema ese concepto es que en todos los programas de salud y no solamente salud también educación etcétera esté metido el tema de la interculturalidad que ya es un tema actual ya últimamente de las políticas que me ha tocado leer hay varias que ya están metiendo el tema de los migrantes y la interculturalidad pero sigue siendo un desafío el salud está más metido en otros todavía falta que avancemos entonces para ir cerrando un poco repito ya seis ideas principales que quiero que se lleven entonces la migración internacional es un determinante social de la salud porque el proceso migratorio trae una serie de factores que pueden afectar a la salud del paciente de la persona desde que toma la decisión de irse hasta que se instala acá incluso después que se instala hay ciertos factores que siguen influenciando en que la persona desarrolle ciertos problemas de salud hay un aumento de la población migrante en Chile pero no es que no estén invadiendo como la creencia o el mito sino que sigue siendo menor que el porcentaje que la adopte harto menos entonces claro aumentado pero también es parte del crecimiento poblacional es una población altamente heterogénea entonces podemos hablar de perfiles migratorios pero aún así también estamos encasillando gente y en ese sentido como les decía hay promedios que esconden realidades entonces vemos que el promedio de edad son 33 años pero vemos una población infantil y adulto mayor que está llegando también eso población adulto mayor que no hemos hablado en esta presentación pero que tiene sus propias necesidades muchos vienen a cuidar a sus nietos o incluso a ellos mismos iniciar una vida acá y poder mandarle plata a sus familias y una población que también tiene sus necesidades también vimos que las condiciones de vida son complejas vemos el tema del hacinamiento otros temas que no vimos pero principalmente de hacinamiento y que lo exponen a una situación de vulnerabilidad ante problemas de salud también vimos que hay diferencia en los resultados de salud entre la población migrante y la población nacional y que esto se puede explicar desde el efecto del migrante sano pero que cuando lo es ratificado por inicio socioeconómico este efecto se pierde y por último lo que hablábamos en serio seguir avanzando en iniciativa el año 2018 salió la política de salud migrante que plantea una serie de elementos que hay que hacer y se supone que el año pasado no sé si finalmente se hizo y van a sacar una línea de acciones para hacer como para implementar la política el tema es que todavía estamos en pañales todavía estamos en desarrollo muchas iniciativas como decía que el compañero son muy locales falta que haya algo que integre todas estas políticas entonces eso eso es la presentación y les quería dejar por último unos links este es un libro que escribió mi equipo que se llama de hecho la migración internacional como detenimiento social de la salud en Chile es un libro gratuito lo pueden buscar en este link pero más fácil escriben en google migración internacional Chile salud migración internacional detenimiento social de salud Chile el título y eso les va a aparecer como el primero es descargar la tuita y tras estos todos los temas y más también nosotros estamos como equipo estamos desarrollando una página web que está en construcción que vamos a subir material respecto desde el pasado todo esto basado en evidencia respecto a la migración internacional considerando solamente acceso y salud física sino también salud mental salud dental etc y también el twitter de mi equipo donde vamos a avisar cuando se publica la página web claramente sería ideal que pudieran venir vacunados claro pasa que en algunos países te piden como un certificado médico de que eres sano para poder ingresar al país o sea para poder vivir en el país más que ingresar pero si bien obviamente sería bueno para el tema de la salud pública etc hay países que no tienen esas vacunas directamente yo sé que por ejemplo población venezolana colombiana se hacen controles médicos antes de venir a chile porque me ha tocado tenderlo entonces ellos se hacen controles antes de venir a chile para no hacerse acá pero mucha población ha dicho que nunca en su vida han visto un doctor nunca 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 entonces pedirles también que tengan vacunados es complejo y por eso ahí sería como la restricción discriminatoria entonces de un país rico o de un país que tiene un poco más de plata estaríamos permitiendo el ingreso de esa población por eso sería discriminatorio si se ofrece acá obviamente yo creo que mucha gente lo haría pero también no sabemos si pasa el tema de las libertades individuales no sé pero obviamente es un tema de salud pública que todavía se tiene que abordar y que actualmente todavía no se ha hecho bien tomando lo que decía la compañera antes respecto a estos haitianos que se encuentran en el paradero nosotros tampoco este mensaje no es para que cambiemos el mundo etcétera sino que qué puedo hacer yo en mi realidad qué puedo entregar yo por ejemplo este tema de orientarlos respecto al sistema de salud yo trabajé en un programa en la comuna de Santiago así que en la granja también se está haciendo sobre orientar hacer una primera atención a los migrantes sobre cómo funciona el sistema de salud primero cómo están ellos qué necesidades tienen y cómo funciona el sistema qué hacen en caso de urgencia etcétera pero también todavía esto son políticas municipales políticas locales iniciativas de fundación etcétera todo esto todavía sigue siendo muy local pero igual al menos se está haciendo algo igual si quieren material para educar en ese tema yo tengo harto también que le puedo mandar a Angélica para que les difunda qué material difundible que explica muy básicamente que eso lo unía en la atención y que hacer en caso de urgencia y la sigla se les puedo mandar si quieren precisamente esa es la idea que el desafío que se lleven es ese no es necesario que cambiemos el mundo pero sí un granito de arena sí hacer atenciones que sean culturalmente accesibles que la persona ojalá me entienda pero también uno se hace entender entonces muchas gracias aplausos 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 aplausos